Hace 18 meses que está desaparecido el joven Kevin Noriega de 18 años. Desde entonces, poco o nada han avanzado las investigaciones. Conversamos con su madre, la señora Giovanni Mojica, para que nos mencione cuándo fue la última vez que usted vio a su hijo. La última vez que vi a mi hijo fue el 12 de diciembre del 2020, cuando me pidió permiso para ir al área de las Margaritas con un compañero que él tenía unas casas para pintar, y desde ese día no lo vimos más. Bueno, estuve en comunicación con él tres días después, donde me llama y me dice que su celular se le había dañado, que me estaba llamando de un teléfono de un supuesto amigo que lo quería mucho, que estaba en esa casa con él, y que venía al día siguiente para la casa, y aún lo estamos esperando. Luego de eso, y específicamente le mostramos la foto de Kevin, por si alguien lo conoce o pueda brindar información de su paradero, señora Giovanni. Me menciona usted que luego de eso, una semana usted decide ir ante las autoridades. ¿Qué le dicen luego de una semana que usted va ante las autoridades? Ellos me dicen que tenía que esperar porque los muchachos se van por cierto tiempo y después no quieren regresar a casa por miedo a que les peguen, los castiguen, los regañen. ¿Su hijo era rebelde? No. ¿Había hecho eso anteriormente? No, él nunca se había ido. Él salía a jugar al cuadro, regresaba en la tarde con mi cuñada, mis sobrinos. La ley dice que generalmente se empiezan a investigar luego de las 72 horas. Usted va una semana después. ¿Cómo considera usted ese comentario que le hicieron los funcionarios judiciales? Bueno, yo lo considero mal porque, o sea, independientemente de que la persona se haya ido por X y Y motivo, a ellos como autoridades les toca buscar a este chico donde no salíme con un cuento de que había que esperar a que él regresara porque se había ido, quién sabe, estaba por ahí dándose la gran vida. O sea, lo vi bastante mal. 18 meses, ¿cómo ha hecho usted para seguir adelante con esta situación? No saber el paradero de su hijo. Bueno, ha sido una odisea. Esto, ¿qué le puedo decir? Ha sido bastante difícil. No sabe nada de mi hijo. Nadie dice nada. Los amigos que decían ser amigos de él no lo conocen. No saben quién es Kevin. Venían aquí a buscarlo a él. Ahora dicen, no conoceme tampoco a mí. No saben ni quién soy yo. ¿Él tenía enemigos? No, él solamente tuvo problemas con el padre de la novia de él que vino por ahí, lo amenazó. Y después tuvo un problema con unas personas, por unos gallos también. Pero de eso que tuviera enemigos que le pudieran hacer algo malo, no creo. ¿Tiene usted conocimiento si las autoridades investigaron a estas personas que usted mencionó? No, nunca los investigaron. Que yo sepa, nunca fueron citados, jamás, de los que vamos nunca los han visitado, ninguna citación. Como son chepanos, digo yo, pienso, nunca los citaron de nada. ¿Y eso por qué? O sea, pienso yo que, como son conocidos, digo yo, como siempre la hija de la cocinera tiene que esperar, lo veo injusto porque si yo como autoridad tengo que citar a mi prima, tengo que citar a mi sobrino, en ese momento a mí se me tiene que olvidar que esa persona es familia mía. Yo tengo que hacer lo que la ley exige. Dieciocho meses, lo reitero nuevamente, año y medio de no saber de su hijo, ¿cómo califica usted el actuar de las autoridades frente a esta desaparición? Prácticamente se lo ha tragado la tierra. Exactamente, se lo tragó la tierra porque nadie sabe nada, las autoridades tampoco han hecho su trabajo como deberían de hacerlo. Bueno, me quieren cerrar el caso de mi hijo, lo veo injusto porque es muy pronto. O sea, por lo menos esperemos tres años. Lo que exijo, le hago el llamado al presidente, a las autoridades que me ayuden a que no cierren el caso de mi hijo y él algún día aparezca con bien a casa porque su familia lo está esperando. Una difícil situación, señora Giovanni, pero yo no quiero despedir este pase sin preguntarle cómo era su hijo Kevin, cuáles eran sus sueños, sus metas, cómo era él con usted aquí. Él era un chico alegre, o sea, como cualquier persona tenía altas y bajas, era un chico que iba muy bien en la escuela, nunca tuve problemas con él. Él siempre me decía que quería hacer senafrón y yo le dije a él que si fuera vendiendo números, yo lo iba a apoyar en todo momento, o sea, lo iba a ayudar. Y, o sea, sus sueños se trucaron porque alguien se lo llevó, lo desapareció y no tenemos ninguna noticia de él hasta ahora. Señora Giovanni, de verdad que un testimonio muy desgarrador. Esperemos que las autoridades puedan cumplir con su rol y usted tenga noticias pronto de su hijo. No sé si tiene algún número de teléfono para aquella persona que tiene una información que le pueda servir para que se comunique con usted. 6-9-4-2-6-5-9-8. Lo repite. 6-9-4-2-6-5-9-8. Si esto, el amigo, supuesto amigo, donde él iba a estar, me está viendo en este momento, que si él sabe algo, que por favor nos lo diga, nos ayude en la búsqueda de mi hijo y que él algún día aparezca, que regrese a casa. Y que, bueno, lo vamos a estar esperando. De no ser así, también, si alguien sabe si le pasó algo malo, también lo queremos saber pronto. Y que este caso no se quede en el olvido, como muchísimas personas más que han desaparecido. Y las personas no le toman importancia solo porque uno es pobre, no todos tenemos los mismos derechos. Esperemos que las autoridades cumplan con su rol de investigar y llegar hasta las últimas consecuencias con este hecho. Este joven chepano de tan solo 18 años con una vida por delante que desaparece y prácticamente no se sabe nada en absoluto de él. Yo retorno con ustedes hasta el estudio central desde acá, desde la comunidad Higuera, en Chepo. ¡Gracias!